Tanta belleza, no puedo creer, la naturaleza contigo se saca un diez, oh, no necesitas un cuerpo perfecto, ni tener sonrisa de mi universo, porque eres linda por dentro y por fuera, la octava maravilla de pieza a cabeza, a veces complicada y a veces sencilla, no te cambio nada, así me fascinas y hasta parece que te mandé a hacer, cambiaste mi suerte cuando te encontré, no me alcanzan los dedos para enumerarte, los miles de besos que te quiero dar, porque abrazado a tu cintura me olvido del tiempo, porque yo te quiero, de acá está la luna, porque me conquistas todos los días con esa sonrisa que me fascina, llamaré por siempre sobre todas las cosas, porque tú eres más que una diosa. Chris, en el puro nudo de lobo.